¿Qué es lo que nos está contando en el canal? Sí, muchachos, necesitamos un canal popular en la ciudad de Plata, no hay un canal que interpere a los sectores populares, no hay, no existe. Tenemos todas las posibilidades, tenemos un canal, tenemos un contenido, tenemos un medio, tenemos una facultad, tenemos una universidad. Creo que lo bastante cultural en ese sentido es una linda batalla, es una batalla donde los posicionamientos son fundamentales.